Bienvenido al presente contacto en directo. Saludamos a nuestra compañera Graia Cacela en el Palacio de Miraflores. Buenas noches. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. En efecto, se produce información de interés y tiene que ver justamente con la llegada al Palacio de Gobierno del Fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya. Tienen ustedes esta imagen del excelentísimo señor Karim Asad Atmat Khan. Lo saluda el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Es el recibimiento cordial y respetuoso que le da el jefe de Estado venezolano. En esta reunión, acompañan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Jonathan Agar, asistente especial del fiscal, Sarat Ishan, asistente especial, y Mía Aro Sánchez, asesora de cooperación internacional. Por la delegación venezolana, acompañan al jefe de Estado venezolano, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro, el fiscal general Tarep William Saab, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry De Boy. Más temprano, el fiscal de la Corte Penal Internacional conversó con el fiscal Tarep William Saab en la sede del Ministerio Público y juntos intercambiaron opiniones en relación a los logros en materia de protección de los derechos humanos en Venezuela y la implementación del memorándum de entendimiento suscrito entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado 3 de noviembre del año 2021, objeto de una cooperación mutua para buscar la verdad y la justicia. También se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. En esa oportunidad, el jefe de Estado venezolano resaltó la trascendencia del memorándum de entendimiento al calificarlo como un documento histórico, al tiempo que puntualizaba que en Venezuela siempre ha prevalecido la Constitución y que el país ha conquistado su derecho a la paz siempre con puentes para establecer un diálogo de cooperación positivo. Entre tanto, el pasado 31 de marzo de 2022, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acordó abrir una oficina en Caracas para fortalecer la asistencia técnica. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro subrayó que este mecanismo de asistencia técnica permitiría un nivel de diálogo más eficiente y constructivo. También se acordó en ese momento sostener encuentros de trabajo entre miembros técnicos de ambas partes. Karim Asad Ahmad Khan renovó su compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados. Se trata de la tercera visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Asad Ahmad Khan, quien confirmó este miércoles su viaje a Caracas desde Colombia. En las tres oportunidades ha sostenido reuniones importantes con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Este escenario es propicio para que las autoridades hagan seguimiento al memorándum de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma y firmado en noviembre del 2021. Venezuela continúa garantizando el estado de derecho y de justicia establecido en la Constitución. Karim Asad Ahmad Khan es un abogado británico especializado en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Antes de ser electo fiscal de la Corte Penal Internacional, se desempeñaba como subsecretario general de la ONU. Khan fue electo como fiscal el pasado 12 de febrero de 2021 con 72 votos de los 123 países miembros y asumió el cargo el 16 de junio de ese mismo año. Es el tercer fiscal general de la institución creada en el año 2002 y ya tiene experiencia dentro de la Corte Penal Internacional. Importante encuentro que compartimos con ustedes a esta hora. Tienen ustedes allí la imagen en el despacho 1 del Palacio de Gobierno con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el fiscal de la Corte Penal Internacional. Con esta información nosotros vamos a devolver el contacto. Adelante. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos en la sala de prensa Simón Bolivar ubicada en el Palacio de Miraflores. Se genera información de interés a propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro y la visita también al Palacio de Gobierno del fiscal de la Corte Penal Internacional, el excelentísimo señor Karim Azad Atmat Khan. Vemos justamente al término de esta importante reunión, de esta conversación que han sostenido el jefe de Estado venezolano y el fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en nuestro país. Hay que destacar justamente que en horas de la mañana sostuvo importantes reuniones con autoridades del gobierno bolivariano, el fiscal general de la República, el doctor Tareb William Saab, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. En este encuentro además se repasó el memorándum de entendimiento que ha permitido la búsqueda de la verdad. Darle agradecimiento al jefe de Estado venezolano a la comitiva que acompaña al fiscal de la Corte Penal Internacional. Es el trabajo en base al respeto, la complementariedad, como lo ha hecho saber el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora a propósito de esta visita al Palacio de Gobierno del fiscal de la Corte Penal Internacional. Con ello voy a retornar el contacto. Adelante.